bienvenidos a planeta cg con este vídeo vamos a empezar a hablar de las novedades de la versión 2018 de substance designer de acuerdo y vamos a empezar con la interfaz anteriormente meses precedentes hemos hablado con respecto a otro programa substance painter del cambio de la interfaz vale en ese caso fue un cambio bastante más profundo vale porque no sólo cambió la estética de la interfaz sino que cambió también la forma de utilizar la interfaz en el caso de substance designer esto ya no va no es lo mismo vale tenemos de hecho el mismo cambio en términos de estilo visual visual de la interfaz pero la interfaz en sí sigue funcionando de la misma forma de acuerdo aquí tenemos como podéis ver aquí en substance designer la sustancia que hemos creado a lo largo del curso vale y aquí como veis han cambiado un poco el estilo de los iconos podemos empezar aquí con la barra de herramientas justo debajo de los menús vale los iconos que tenemos aquí en la librería en la biblioteca perdón a la izquierda abajo vale y sobre todo vale aquí vemos que ha cambiado algunas cositas y repito con términos estéticos vale dentro del visor de nodos vale aquí en el graph antes que nada veis que ahora toda todo panel tiene un su nombre su título en en negrita y en mayúscula lo vemos lo leemos mejor pero aparte de eso aquí dentro del visor de los nodos vale tenemos la segunda barra de herramientas que suele tener aquí como veis el conjunto de iconos de botoncitos que nos permite crear de forma rápida los nodos más comunes vale ahora ya tienen un fondo de color pero ya no tienen unas letras como antes sino que tienen unos iconos vale entonces sabemos que esta es una imagen vale sabemos que esto es un una mezcla de canales estas son las curvas de acuerdo esto es el tema del normal map eso es el tema de invertir esto es el tema de las los niveles y transformación relleno vamos que gracias a las aquí un degradado aquí gracias a las a estos iconos podemos entender rápidamente cada uno de estos nodos de que va vale esto es de verdad muy cómodo pero hay que tener en cuenta que esto sólo se ha hecho en esta parte y esta es una cosa que bueno desde mi punto de vista se hubiera tenido que hacer también en la otra parte que ahora os voy a enseñar sabemos todos que si le damos a la barra de espacio nos aparece el buscador de nodos y aquí tenemos efectivamente lo mismo que tenemos aquí arriba en esta barra horizontal en vertical aquí pero veis que sólo tenemos los colores vale sin iconos es verdad que aquí tenemos vale los nombres pero desde mi punto de vista sobre todo para que la gente que no conozca mucho substance designer perdón no painter aprenda a qué se corresponde cada uno de estos iconos poner los iconos también aquí hubiera sido desde mi punto de vista algo un poco redundante pero a que aclararía mejor aún las cosas vale pero bueno esto sencillamente para que lo tengáis en cuenta de acuerdo que aquí en el buscador que aparece con la barra de espacio pues no tenemos estos iconos de acuerdo luego como veis el estilo de los sliders han cambiado vale pues un poco aquí las cabeceras de los varios apartados de opciones de acuerdo todo lo demás ha quedado prácticamente igual como veis aquí tenemos ahora ya los dos visores el 3d que se llama 3d view como siempre ha sido y el visor 2d ya se llama 2d view de acuerdo esto entonces ya es común es igual a lo que tenemos en substance painter substance bitmap material y substance player de acuerdo de modo que esto ya va a tener una coherencia una consistencia general a lo largo de toda la suite substance luego tenemos en realidad la otra novedad que tiene que ver con los paneles vale los paneles en qué sentido vale si quisiéramos cambiar la posición de este panel vale podemos hacerlo hacemos clic y arrastramos y lo desanclamos pero como vais viendo no tengo una posibilidad en realidad de poderlo soltar y dejarlo flotante sin que esto se vaya anclando en otras partes verdad esto lo hemos visto en realidad esto no es verdad si tenéis otra pantalla u otras pantallas vale en ese caso si sería posible llevarlo a la otra pantalla y ya se quedaría flotante porque no tendría elementos de la interfaz a los cuales anclarse de hecho yo normalmente que tengo si una segunda pantalla que ahora mismo no estáis viendo vale pues lo que suelo hacer es llevarme el visor 3d la mayor parte de las veces o el 2d según los casos o ambos superpuestos y cambio de uno a otro a la segunda pantalla que tengo de modo que tengo más espacio para trabajar con los nodos aquí la verdad que substance designer en este caso es un programa que aprovecha bastante de la posibilidad de usar múltiples pantallas vale pero repito en principio si no tenéis otra pantalla como en nuestro caso ahora mismo en este vídeo vale pues esto no se puede desanclar pero sí que se puede a partir de esta versión vale y lo podemos hacer usando este botoncito aquí vale que tenemos arriba a la derecha de cada uno de los paneles si le damos encima esto se desancla y veis que ya lo puedo poner donde me dé la gana probablemente en otra pantalla sería lo suyo vale pero ya no podemos volver a anclarlo vale de modo que como podemos volver a anclarlo antes que nada fijaos que aquí tenemos este icono vale que es diferente de lo que teníamos antes que existe aquí vale esto sirve para desanclar esto sirve para maximizar vale para poner la pantalla completa bueno esto puede resultar muy cómodo efectivamente si queremos hacer algo sólo aquí y bueno necesitamos más espacio vale y luego volvemos a darle a este botón para volverlo a poner en su tamaño original de acuerdo el panel y si queremos volver a anclarlo muy sencillo usamos este botoncito aquí que normalmente no está pero en cuanto se haya desanclado veis que de hecho en la sugerencia pone anclar ventana vale pues le damos y se vuelve a anclar donde se había anclado su última vez vale pues la verdad que muy sencillito de acuerdo la última cosa que vamos a ver en términos no exactamente de interfaz pero sí en parte tiene que ver con la interfaz vale son estos tres botoncitos que se han añadido aquí en el visor de nodos vale pero para ver estos nos vamos a ver en un gráfico de nodos más sencillo vale mucho más sencillo vale es uno que preparar así para enseñaros esto vale cuando creamos un nodo vale vamos por ejemplo a crear uno de el normal vale pues hago clic izquierdo de rastro vale lo suelto aquí vale si yo lo muevo como veis se va anclando a la cuadrícula pero hay algunos momentos en los cuales se queda como a medias verdad vale pues en ese caso no se ha quedado ordenado según la cuadrícula bien lo que podemos hacer efectivamente es usar el primero de estos botones toda la derecha vale que permite efectivamente volver a hacer snap anclar enganchar a la cuadrícula veis muy sencillo de modo que esto lo voy a borrar vale y esto por supuesto lo podemos hacer seleccionando un conjunto de nodos todos tranquilamente le damos a esto y boom veis ahora entonces vale ahora entonces están perfectamente anclados ahora otra cosa que pero me interesaría es por ejemplo no estos son cinco outputs que vienen de este nodo material vale entonces los outputs normalmente están alineados en vertical no uno encima de otro normalmente como los venta haríamos esto o solucionaríamos perdón bueno muy sencillo pues clic arrastramos uno por uno pero claro pueden ser muchos y esto puede valer también para nodos de más cantidad no entonces qué hacemos por ejemplo seleccionamos estos tres aquí y le damos al segundo botón de la derecha vale que es alinear en vertical y por supuesto este va a ser en horizontal vale vamos a ver los dos pues le damos este en vertical y boom luego por ejemplo seleccionamos estos y se lo damos en horizontal ahora en este caso en realidad no nos interesaría tenerlos en horizontal vale hay otros veremos dentro de un ratito en la sustancia que hemos creado en el curso vale que sí tendría más sentido vale pues aquí y ahora qué pasa por ejemplo bueno lo que haría normalmente era seleccionar todos los outputs y darle otra vez al botón de alinear vertical pero fijaos que ha pasado que por alinearlos porque lo que hace es una media de las posiciones en horizontal vale pues me los desancla de la de la cuadrícula vale bueno pero esto ya sabemos cómo solucionarlo una vez que los tengamos seleccionados le damos a este botón de hacer snap a la cuadrícula y ya está y ahora sí ya se trata de volverlos a colocar a mano más ordenaditos aún de acuerdo yo no excluyo que puedan añadir más botones de para alinear vale esto se verá en las próximas versiones dependiendo un poco de lo que la gente los usuarios les comunicarán a los de relevo rítmico de acuerdo pero la verdad que es una función muy cómoda vamos a verlo de hecho en nuestra sustancia vale y aquí veréis por ejemplo qué es lo que puede hacer bueno selecciono todo me quiere asegurar que todo esté bien anclado pues a la cuadrícula pues selecciono todo de esto y boom es que se han movido varias cosas en este caso vuelvo a poner esto aquí vale y ya está de acuerdo por ejemplo imaginaos que yo quiera que esto y esto estén alineados en horizontal pues sencillo los selecciono y ahí luego le doy también la cuadrícula y ya está la verdad es comodísimo es comodísimo y esto lo podemos hacer mientras vayamos trabajando hacia el final eso ya depende sabéis ya que yo soy una persona que le gusta trabajar de forma bastante ordenada cuando hasta que sea posible obviamente no voy a volver loco sobre todo cuando hay que trabajar hay que aprovechar el tiempo de acuerdo y estos tres botoncitos aquí nos permiten ahorrar tiempo es decir nos vamos a preocupar luego de alinearlos de una forma muy rápida y sencilla de acuerdo bien con este vídeo sobre los las novedades de la interfaz nos quedamos aquí nos vemos en los siguientes hasta pronto en los siguientes hasta pronto